En Mapuchito Noticias tenemos información parlamentaria ya que mañana lunes se inicia la actividad de las comisiones de la legislatura de Río Negro con vistas a la próxima sesión del cuerpo parlamentario. Según establece el cronograma previsto, desde las 12.30 se realizará en el cuarto piso de la legislatura provincial el encuentro de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social. En tanto, desde las 4 de la tarde se desarrollará la reunión de la Comisión de Asuntos Sociales. La actividad tendrá continuidad el martes desde las 9 de la mañana con el encuentro de la plenaria que integra las comisiones de planificación, asuntos económicos y turismo, asuntos constitucionales y legislación general, como así también presupuesto y hacienda. Repito, mañana comienza la actividad en comisiones en el Parlamento Río Negrino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!